Yo triste y tú riendo, con él y yo sufriendo Yo triste y tú riendo, yo solo y tú viviendo Todo estás viviendo, tan triste como yo Porque en el fondo tú, estás sufriendo como yo Y no, no encontrarás a nadie con el mismo amor Porque ya lo verás, las veces que te engañarás Porque nadie en el mundo puede amarte como yo Y esa manito hacia arriba, acá en el estudio Y casi ya vamos a recordar y cantar Y la voz de allá arriba, señores, para todos ustedes Esto es Intóctico ¡En vivo! Y cantamos fuerte, con la mano hacia arriba, dice Yo triste y tú riendo, con él y yo sufriendo Que el día y tú la noche, y solo son noches Yo triste y tú riendo, yo solo y tú viviendo Todo estás contento, tan triste como yo Porque en el fondo tú, estás sufriendo como yo Y no, no encontrarás a nadie con el mismo amor Porque ya lo verás, las veces que te engañarás Porque nadie en el mundo puede amarte como yo Y esa manito hacia arriba, cantamos en casita fuerte, señores Esto es Alex Rivas, el Jotito Porque en el fondo tú, estás sufriendo como yo Y no, no encontrarás a nadie con el mismo amor Porque ya lo verás, las veces que te engañarás Porque nadie en el mundo puede amarte como yo Nadie en el mundo puede amarte como yo Viendoeslacosa.com